Industria del Emo, envía mensaje al Rancherito. A ver, dile, ¿qué piensas del Rancherito 58 que salió cantando sus canciones de ustedes? No, está bien, la gente le está curando, es algo que se puede mirar ahorita y le está haciendo reconocimiento más al grupo, a la gente joven, pues, está chido. Las nuevas generaciones están sabiendo de la música de Industria del Amor, también gracias a esta promoción, ¿no? Claro, claro. Ay, Cebollas. Saludos, saludos. Y ahí estamos. ¿Dónde se presenta Industria? Este, el 24 de septiembre vamos a estar en el, no, perdón, el 23 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, con toda la gente que está para ir en la área de Los Ángeles. ¿Y en otros estados? El 24 de Chicago vamos a estar en el Roseman Theater y muy pronto tenemos a Patecas, vamos a hacer una gira ya de conciertos también. Órale, pues, porque me sigue la gente de todos los estados, ¿eh? Gracias, Bobby. Saludos. Ahí está, el hijo de Roberto Merdusco, integrante de Industria del Amor. Saludos, estamos. ¡Esto es la actitud!